En el libro El Principito se lee, todos los mayores han sido niños, pero pocos lo recuerdan. Corrijo pues mi dedicatoria. Hoy las historias vividas y narradas por su doctor Antoine de Saint-Exupéry se hacen presente en su mayor tesoro. Los niños, un día serán mayores, que hoy cumplen una nueva etapa en sus vidas, ligados como una flor que en manos de sus educadores no corre en peligro. Al cerrar un año, se distingue a quienes se destacaron por sus resultados académicos, como los que con esfuerzo y constancia lograron superar las barreras del estudio y la disciplina. Y hoy emprenden nuevas etapas. Así, los que pasan de curso o los que terminan un ciclo básico logran tocar las estrellas y emprender el vuelo. Acompañados por sus profesores, padres, apoderados, familiares, recibieron su diploma que les reconoce su labor en un año académico. La semilla plantada en tierra fértil empieza a dar sus frutos y la flor a mostrar su belleza. Así disfrutaron de una velada para el recuerdo. No estaban ausentes los números artísticos. El baile pascuense, el chamamé y una bien aplaudida y zapateada cueca dieron el marco perfecto para esta emotiva ceremonia que da fin al año de estudio 2011 de los alumnos de primero a sexto básico. El Colegio Antoine de Saint-Exupéry, junto al Principito y San Alberto Hurtado, dan vida a este establecimiento educacional en la región de Aysén, comuna de Coyaiti. El Colegio Antoine de Saint-Exupéry, junto al Principito y San Alberto Hurtado, y San Alberto Hurtado, y San Alberto Hurtado, y San Alberto Hurtado, y San